¡Muy buenos días viajeros! Bienvenidos al primer video de Disney World. Hoy ya vamos a hacer dos días en Magic Kingdom a full, a full, sin Disney Junior, sin Lightning Line, solamente con el pase y nada más. Vinimos a Magic Kingdom y arranca ya. Me quedé con muchas ganas en el pasado de subir a este juego, que es un clásico de Disney. It's Small World, es un mundo pequeño y espero que esté tan lindo como espero yo. ¿Dónde vamos, Barbarita, ahora? A la mansión embrujada. No me pidas que lo diga en inglés porque no sé. The Mountain Hunter o algo así. Primera montaña rusa del parque. Es aquí, es aquí. Los enanitos que es muy difícil de pronunciar también. ¿Cómo es, Barbarita? ¿Seven? ¿Cuáles? A ver, hay que preguntar. ¡Ahhh! 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 ¡Ah! Sobreviviste! Felicítenme! Felicítenme y no se frígan a nadie No habrá sacado ni las botas Uno de los clásicos acá en Magic Kingdom es la Casa del Árbol, muy bueno Y a pesar de que digamos que iba a jour todo, me disculpé Un recuerdo de 2015 A cambio de voz tu vía Ahora acaban de llamarlo de la fila virtual esto se hace muy tempranito lo voy a explicar más adelante cuando tengo un poquito de tiempo voy a explicar todo lo que es la fila virtual de todos 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 los juegos que la tienen los voy a dejar en la descripción así que estoy nervioso tengo miedo barbie no me mientas mira lo que es esa subida la no 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 me me no 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 No, no. Increíble, increíble. Sobrevivimos a Tron. ¿Te viste miedo Camila? No, no, no. Es mortal. No tenés ni tiempo de asustarte. No parás de gritar. No, no. Ya estoy pensando en hacer de vuelta a Tron. Se puede hacer una vez al día, pero lo vamos a hacer de vuelta cuando volvamos a ver el jueves. Increíble. No. 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 Se termina día uno de Magic Kingdom. Nos vemos mañana. ¡Gracias! Quinto día de esta semana mágica dentro de Walt Disney World Hoy toca repetir parques ya que son cuatro Hoy toca repetir Magic Kingdom De fondo tenemos el castillo Y bueno, hay un poquito más de gente aparentemente a primera escala Pero lo bueno fue que hicimos tantas cosas que hoy nos vamos a dedicar a recorrer Voy a mostrarles un poquito de las tiendas, de los precios, de todo Todo, todo lo que tienen acá Mirando de frente del castillo a la izquierda está esta tienda La llama Sear Me Case Ahí pueden venir y decir que le tienen polvo de hadas Justo ahí estaba Esplaz Mountain Estaba justo viendo las cosas que usa la gente acá es genial Acá vengan a divertirse y porque vienen disfrazados, vienen de todo Es muy bueno, las mochilas, los gorritos, todo, 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 todo Está digno de ver, es realmente show por todos lados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí Barbell, si quieres pasar por la encuentra ¿Por ahí Barbie si quieres pasar por la sección del castillo? ¿Pero por ahí Barbie si quieres pasar por la casa del castillo? ¡Mなんだ! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Hace calor Barbie? ¡Sí! ¡Dale! ¿A otro lugar? ¡Por favor! Hace mucho calor en Disney Mucho calor en esta época Insisto, lo cambio Lo cambio por el poco tiempo de espera No importa, el calor se refresca con esto Algunos precios, mirá Dollipop $4.50 $7.50 Alborones de azúcar $5.50 No tenemos en el tarrito con el Shady $6.50 Mirá como barritas de caramelo ¡Las moneditas! Esa es la entrada de Magic Kingdom Justo a la derecha tenemos este lugar Que es para sacarte tu foto Con el ratón más famoso del mundo ¡Mikki y Paco! 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 Hablan como piratas Te vas a otro lugar y es igual Te vas a Pandora y hablan en Navi Es una locura Y siempre buscando sacar una sonrisa Se ponen re en personaje En la mansión embrujada Por ejemplo Siempre serio, asustadizo Amo esos detalles de Disney ¡Mikki y Paco! Planeen bien lo que tienen ganas de hacer Vayan a páginas como Viajero Mágico Y busquen bien De que se trata cada una de las atracciones Y es un consejito chiquitito Fíjense Atracciones para descansar Cuando hace mucho calor Está bueno Algunos teatros Que hay aire acondicionado Hasta incluso se pueden llegar A dormitar un poco Son días muy, muy largos acá en Disney Que hay que recorrerlos a full Arrancar bien temprano Yo por ejemplo ahora Aprovechando que no hay nadie Mirá, estoy pasando Para ir a repetir montañas rusas La verdad que dos días en Magic Kingdom Me sobraron cuando la vez anterior Alcancé justito, justito a hacer todo Eso es la baja cantidad de gente que hay Mirá, espectacular Lástima que no se pueda repetir tron Esperemos que más adelante sí Y esperemos más adelante volver Obviamente ¿no? Nada, aprovechen a comer en las filas Aprovechen a traerse su agua Su viandita, su snack Lo que venga Para no perder tiempo Y hidratense un montón En todas las estaciones de agua que hay Porque el calor muchas veces es sofocante Y vuelve para que nadie O sea,空 de la luz O sea, altercó O sea, tenéis un montón